Música Al mariachi de mi tierra, de mi tierra esta papilla voy a darle mi cantar Arullada con sus sones, se meció la cuna mía y puse en mi alma música Su violines y guitarra, de las quietas madrugadas es un dulce despertar Alma virgen del mariachi, cuando escucha en mis cantores siento ganas de llorar Música El mariachi suena, cuando regresa, ore como alegra, cantó mi canción Suena el arpa viejo, suena el guitarro, él no le dice queja, es lo mismo que yo Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés Música El san Juan de Dios, mi barrio, con tu bebo, con el caro y la tequila es mi mujer Música El sombrero es cherniluto Música Los mariachi suena, los mariachis son mi gusto, pa' cantarle a quien yo soy Música Ay, como piblan bonito, hay los altos de Jalisco, donde somos los que leen Música El mariachi suena, cuando regresa, oye como alegra, cantan mi canción Suena el arpa viejo, suena el guitarro, él no le dice queja, es lo mismo que yo Música Música